¡Ni lo ven! ¡Ni lo ven! ¡Ganón y rana otra vez! ¡Otra vez! ¡Con sus magníficos colores! ¡Azul y blanco! ¡Así es! ¡Así es! Oye, el otro que damos 7 también. ¿7-0? El otro 7-1 y ahorita 7-0. No, el otro 7 también. El otro 7-1, el otro 7-0. Y ahorita 7-0. ¿Traes internet? ¿Queda? No, nomás traigo el WhatsApp. ¿Y le puedes tomar foto? Así que lo estén ahí para... ¿Ahí ya? Sí, 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 sí. ¿Cómo se llama el otro? ¿El otro equipo? ¿El otro equipo? ¿Raro se llama? ¿Cómo se llama el otro equipo? ¿Cómo poco es que no sabe? ¡Hala, fío! ¡Hala, bim! ¡Hala, fíjole! ¡Hala, fíjole! ¡Hala, fíjole! ¡Mál, mira! ¡Ay, mira, ya te tengo que unbertad y unas pesetas para... ¡Ay, mi mamá! ¡Dacemos! ¿Dos separationes? Están en la cancha Muchos balones Le dio su mamá Y calientitos todos en la cancha Dentro de un rato Los mamá Pará, pará Hoy, 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 pará Hoy, 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 pará Hoy, hoy, pará ¿Cuál quieren? Mucho Pero todos parados, ¿no? No, los niños quieren bailar Cerrucho, cerrucho, cerrucho Abajo, abajo Arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Tijuana, Tijuana Tijuana Esa pobre está bien loca Se mueve para allá Se mueve para allá Y como dice, como dice Oh, yo, yo, yo Hay que cantar con alegría, sí, señor Oh, yo, yo, yo Hay que cantar con alegría, sí, señor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!